¡Amiga! Karol G genera gran caos en Venezuela. Karol G se presentó en Venezuela con su gira Mañana será bonito, siendo que en la segunda presentación todo se llegó a descontrolar, siendo que a través de redes se volvieron virales las imágenes de mucha gente, que al intentar entrar al lugar sin boleto, realizaron diferentes actos de violencia. Según reportes de varios usuarios, los problemas comenzaron a las afueras del estadio donde se presentó la bichota, pues un grupo de personas intentó ingresar al evento sin entrada alguna, forzando su acceso a través del primer cerco de seguridad, lo que desencadenó una pelea entre fanáticos y elementos de seguridad. La atención aumentó cuando los asistentes, que sí compraron sus boletos, no podían acceder. A algunos que llegaron tarde no se les permitió el acceso, generando mayor frustración y caos. En diversos videos compartidos en toda red, se puede ver a diversas personas corriendo y en pánico, otros peleando físicamente, empujando los elementos de seguridad e incluso aventando cosas. Sin embargo, hay que destacar que no es la primera vez que Karol G genera sin querer peleas con fans. Ya que en su reciente visita a la Ciudad de México, un par de jóvenes se pelearon para conseguir los últimos boletos, un hecho que se ha vuelto demasiado viral a través de internet. Y aunque Karol G no ha dicho nada al respecto, mucha gente reprueba el acto de estas personas, tanto por pelearse por unos boletos, como directamente intentar entrar a la fuerza, sin pagar ningún boleto y todavía más, agreder a gente que estaba haciendo únicamente su trabajo. Pero dime, ¿tú qué opinas?